Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de las úlceras estomacales. Las úlceras, pues, son llagas. Aparecen en el revestimiento del estómago o bien del intestino delgado. Bueno, ya las tenemos ubicadas. En el revestimiento del estómago, en el intestino delgado, pero también podría tener llagas en el esófago, cerca de la garganta. La mayoría de las úlceras, pues, están en el intestino delgado. A esas se les llama, generalmente, como aparecen cerca del duoden, no se les llaman duodenales. Las úlceras en el estómago, se llaman úlceras gástricas. Y las úlceras en el esófago, cerca de la garganta, se llaman úlceras esofágicas. Bien, hay que ver qué aparece como síntoma principal. En las úlceras del estómago, se suele presentar un fuerte dolor abdominal. Es el síntoma principal. El dolor de la úlcera gástrica tiende a ser un dolor o malestar, como una sensación de ardor. Una sensación de algo que está corroyendo en el estómago. Generalmente, este dolor aparece en la región superior del abdomen, a unos cuatro dedos por encima del ombligo. Ubicación que comúnmente se llama dolor en la boca del estómago. Ocasionalmente, este malestar de úlcera gástrica se localiza debajo de las costillas. Puede ser la derecha o la izquierda. En la región llamada hipocondrio. Ahí puede aparecer, abajo de las costillas. En algunos pacientes, el dolor está intenso que puede irradiarse a la espalda. No obstante, el dolor aisladamente en la espalda, bueno, no suele ser una presentación típica de las úlceras en el estómago. Puede ser diferente la cosa, ¿no? Contrario a lo que ocurre en la úlcera del dodeno, El dolor de la úlcera del estómago tiende a empeorar justo después de las comidas. Especialmente en caso de que la úlcera gástrica se encuentre en el píloro, la región terminal del estómago que se conecta con el duodeno. En algunos casos, la úlcera en la región del píloro puede causar hinchazón en la mucosa y obstrucción en el paso de los alimentos. Eso provoca una sensación de plenitud epigástrica, o sea, me siento con el estómago lleno. También puede provocar saciedad precoz, o sea, quedarse satisfecho con una pequeña cantidad de comida, Aunque también puede presentarse vómitos después de comer. Otros posibles síntomas de la úlcera del estómago son Aumento de las eructaciones, ¿no? Los eructos. Intolerancia a los alimentos grasos. Y claro, ocasionalmente, pues, náuseas y vómitos. La úlcera gástrica puede no causar ningún síntoma. A veces, ¿no? Es descubierta solamente cuando el paciente presenta un cuadro de hemorragia digestiva. Bien, ya llegamos al punto. La hemorragia digestiva. Los pacientes que tienen úlceras asintomáticas, pues, son aquellos que tienen un mayor riesgo de desarrollar úlceras sangrantes. ¿Por qué razón? Pues, como estas úlceras no se diagnostican porque no hay síntomas, pueden continuar su proceso de erosión. Van erosionando la mucosa gástrica. Hasta el punto en que, al ir erosionando, se encuentra en un vaso sanguíneo. Ahí es cuando ya es sangrado. Cuando el vasito o vaso sufre corrosión, es cuando surge la hemorragia. Sí puede ser un sangrado pequeño, pero puede ser constante. La cantidad de sangre no será suficiente para cambiar las características de las heces. O causar vómitos sangrientos. Sin embargo, pues, la pérdida continua de pequeños volúmenes lleva a medio plazo a la aparición de una anemia por deficiencia de hierro. Sí, generalmente, cuando elaboramos nuestra estrategia, tenemos que agregar plantas nutritivas, plantas mineralizantes, porque se pierde hierro mineral. Es un oligonamiento indispensable y, por lo tanto, habrá que aportarlo directamente desde las plantas. En estos casos, pues, aparece esa anemia y no vemos la causa, pero sí la sabemos. Por el continuo sangrado. Pueden ser pequeños volúmenes, pero a la larga, no, a la larga, a medio plazo, ya apareció la anemia por deficiencia de hierro. A veces el sangrado es moderado. En ese caso, el paciente puede padecer vómitos con sangre o esas muy oscuras también son el resultado de la digestión de la sangre cuando transita a través de los intestinos. A este tipo de heces con sangre digerido y oscuro se le llama melena. Tiene un olor muy fuerte, desagradable y suele tener una consistencia pastosa. Si el sangrado de la úlcera es voluminoso, el paciente generalmente presenta vómitos con sangre viva y abundante y las heces también con sangre viva. Esto es porque la velocidad y el volumen de la sangre son tan grandes que no hay tiempo para ser digerido y transformado en melena. Bueno, eso sucede. en relación con las complicaciones también hay que hablar de ellas, ¿no? Pues sí, la gente se debilita demasiado, tiene pérdidas y puede haber un accidente porque puede seguir perforándose. Entonces puede llegar a provocar una septis, una situación de infección general en la sangre, ¿no? por eso habrá que tener cuidado, ¿no? Siempre desde un principio, ¿no? Desde que aparece el síntoma de una úlcera, desde ahí hay que atender. Puede aparecer la úlcera péptica, hay que identificarla en un inicio. Es un dolor sordo o se siente, se percibe ardor en el estómago. Claro, la persona puede sentir dolor en cualquier parte entre el ombligo y el esternón, o sea, lo que llaman boca del estómago. Los síntomas ocurren cuando el estómago está vacío, como entre comidas o durante la noche. Se alivia brevemente si la persona come o si toman sentencias, no es buena solución. Puede durar minutos, puede durar el dolor, puede durar horas, puede aparecer y desaparecer por varios días o por semanas o meses, pero ahí sigue, eso es lo que hay que atender. Hay otros síntomas que son menos comunes, pero hay que estar atentos en cuanto se presenten para determinar qué acción tomar, o sea, qué plantas elegir. La persona puede percibir una distensión abdominal, lo que llamamos estómago de tambor, ¿no? De tanta distensión pues se pone realmente bastante restirado, o sea, decirle así. Eructa mucho la persona, tiene sensación de malestar estomacal, no se siente a gusto, tiene inapetencia, no tiene hambre, puede vomitar, la persona pues puede adelgazar también, ¿no? Incluso si los síntomas son leves, pues hay que atendernos de una vez, ¿no? Hay que ver qué es lo que está causando el inicio de una úlcera, puede ser medicamentos antiinflamatorios, ¿no? Sabemos de algunos como la aspirina, el ibuprofeno, ¿no? Que son medicamentos antiinflamatorios, no esteroides, así le llaman, pero agreden, ¿no? La mucosa intestinal. También puede ser una infección por bacteria. se sabe mucho, ¿no? Ya hoy en día que la helicobacter pylori pues es ha sido a visitante, ¿no? de nuestro tubo digestivo y ahí infecta en la mayoría de las personas. También pudieran ser algunos tumores, Dios no quiera, ¿no? Pero bueno, generalmente podemos atender en un inicio y se resuelve pronto. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con lo que estamos utilizando como recurso de solución para otros padecimientos, buscar no automedicarse. A veces utilizamos tanto algunos fármacos que las bacterias muestran resistencia. Se van haciendo más fuertes. Es el caso de la helicobacter pylori que nos causa la úlcera, ¿no? Es un tipo de bacteria en forma de espiral daña la capa mucosa que protege el revestimiento del estómago y del duodeno. Una vez que la helicobacter pyloria daña la capa mucosa, pues entonces ya fragiliza, ¿no? Debilita. Ya no protege bien la capa mucosa. Entonces el fuerte ácido gástrico puede pasar a este revestimiento que ya está sensibilizado. Eso es lo que provoca la úlcera. Hay que estar atentos, ¿no? ¿En qué momento podemos nosotros actuar? Atender. Si la persona se siente débil, incluso puede tener dificultad para respirar. Cuando vomita sangre roja o en el vomito aparecen ese tipo de granos de café que no es café, sabemos, es sangre. Puede tener sangre roja en las heces o bien las heces son ennegrecidas. Hay dolor de estómago repentino que no quiere desaparecer, ¿verdad? permanece. Es momento de utilizar nuestros recursos para atender prontamente lo que es la úlcera. Evitar que se llegue a la etapa de que ya está sangrando. Situación más complicada, por supuesto. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de la complicación que puede sufrir una úlcera que generalmente es una úlcera duodenal. Entonces, tenemos que buscar la manera de atender. Recién aparecen los síntomas para que se resuelva más pronto, ¿no? Con mayor facilidad. Después se va complicando, claro, avanza más. También tenemos que atender las úlceras gástricas. también se conoce la úlcera gástrica como úlcera péptica o úlcera del estómago. Hay que entender que una úlcera, pues, te tiene que tratar como una herida, ¿no? Que realmente es una herida que se forma en el tejido mucoso que revista el estómago, el duodeno, la primera parte del intestino delgado. síntoma, pues, ya el primero, ¿no? Que aparece es ardor de estómago. Puede aparecer entre comidas o durante la noche. Puede extenderse durante varias horas o días. Entonces, pues, se trata de una enfermedad del estómago. Tiene que ver, pues, con los hábitos de consumo. Entonces, habrá que hacer mejoras en este sentido. Buscar una dieta equilibrada, dejar algunos hábitos como el tabaco. Hay que disminuir también el consumo de bebidas alcohólicas. Sí, generalmente, pues, se va solucionando con el tiempo, pero sí requerimos plantas. Hay que ver los síntomas de la úlcera gástrica. Varía en función de cada quien, ¿no? En ocasiones decíamos que puede ser asintomática. Especialmente si estamos hablando de úlceras que aún son pequeñas. El llamado ardor de estómago puede considerarse el síntoma más común de la úlcera péptica. hay otros síntomas, ¿no? Una sensación de llenura, de saciedad, dificultad para ingerir líquidos en cantidad habitual. Hay una sensación de vacío en el estómago después de comer y duele el estómago. Hay hinchazón, gases eructos, la persona se siente muy fatigada, le duele el pecho. Hay un ardor fuerte, intenso en el pecho y pues va perdiendo peso. Hay que estar atentos para solucionar a través de la estrategia qué plantas tenemos que utilizar para atender todo en conjunto, ¿no? Hay las causas, bueno, pues pueden ser varias, ¿no? puede ser medicamento que ha afectado a las defensas del revestimiento de la pared del estómago, alguna bacteria, excesivo consumo de bebidas, de refrescos también, no solamente las bebidas alcohólicas. También saben que hay que considerar bastante el estrés, eso es muy importante, hay que considerar el estrés, luego la gente está nerviosa, agitada, y ese tipo de agitación va provocando que finalmente pues vaya provocándose ese tipo de afectación, las úlceras, casi no relacionamos, pero en nuestra formulación tenemos que agregar un relajante nervioso, porque también ese estado de agitación provoca muchos malestares, muchos padecimientos que se van sumando, entonces pues también habrá que agregar a nuestra formulación algo que aleje el estrés, si, vamos a utilizar entonces una muy buena combinación de plantas, por ejemplo podemos utilizar como planta eje la trompetilla roja, muy afamada la trompetilla roja, tiene la mayoría de las acciones terapéuticas que requerimos, destacan algunas por ejemplo sobre el sistema nervioso se atiende a los nervios lo que estamos platicando la agitación los espasmos ese tipo de malestar en donde la persona pues se siente incómoda inquieta preocupada eso también puede provocar que la persona esté afectada en el sistema digestivo bastante porque se inflama ya saben que una inflamación no puede durar mucho tiempo porque empieza a ser motivo de sospecha que más adelante pueda aparecer alguna tumoración entonces utilizamos esta planta porque tiene esa acción terapéutica que llamamos nosotros estíptica dos en una dos acciones terapéuticas que es astringir evitar la inflamación recoger lo que está desparramado decimos que es cuando hay una inflamación de la mucosa intestinal está crecida habrá que astringirla habrá que encogerla también tenemos que buscar que se cicatrice porque pues si no sigue sangrando y tenemos que buscar que tenga esa acción terapéutica hemostática y entonces pues con esto lo logramos utilizando esta planta también tiene otras propiedades la planta porque quita los dolores eso es bien importante porque aquí aparece mucho dolor además pues la inflamación intestinal incluso lo pueden utilizar las mujeres cuando padecen dolores menstruales así mismo cuando hay un sangrado incluso cuando es una bacteria que está provocando disentería que a veces se confunde ¿no? si será disentería o será una úlcera que está sangrando la diferencia es que en la disentería generalmente aparece la diarrea ¿no? pero bueno a veces está tan inflado el intestino que aunque nada más sea una úlcera que está afectando la digestión correcto funcionamiento digestivo pues también hay alternancias entre diarrea y estreñimiento pero esta planta lo soluciona bien ¿eh? relaja el intestino desinflama astringe o sea todo lo que necesitamos está en esta planta además pues lo mejor es que mejora la digestión y además cierra la úlcera los espasmos ya no tenemos dolor cólico utilizando esta planta hay gente que incluso la utiliza cuando tiene diarrea y también cuando hay sangrado no hay que dudarlo o sea funciona bastante bien también es buena para cuando hay alguna intoxicación por alimentos y entonces duele el estómago da vómito diarrea y demás utilizamos la planta tomamos un cocimiento de la planta y nos sentimos muy confortables muy a gusto porque es antibacterial también entonces si hay una bacteria que esté causando alguna infección pues de inmediato no la desactiva es efectiva realmente es muy buena esta planta está con nosotros Maximino que nos platique más de que otras propiedades otros beneficios otros podemos nosotros pues realmente no poner a trabajar esta planta adelante te escuchamos bienvenido hola maestro gracias por la invitación les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la trompetilla roja bien pues es una planta que podemos aprovechar cuando suframos de problemas de diarrea y no solo aquella que es ocasionada por alimentos contaminados sino también la que se llega a originar por estados de ánimos en lo que el cuerpo se encuentra en un estado de tensión constante como lo es el estrés en estos casos podemos optar con total seguridad por la trompetilla roja ya que es una planta que va a dar alivio rápidamente al problema de diarrea para que el sistema digestivo pues vuelva a actuar con una velocidad adecuada y así nuestro cuerpo sea capaz de retener los nutrientes gracias a la ingesta pues muchas veces la diarrea produce que no se aprovechen además de que también va a combatir el dolor estomacal y va a lograr que la constipación intestinal se elimine entonces esta planta la trompetilla roja va a ayudar tanto a restaurar la actividad estomacal como aliviar problemas de extrañimiento así también el intestino puede verse beneficiado con esta planta porque va a lograr que la persona evacue sin molestias o dificultades además de que si somos personas que constantemente producen mucho gas con la trompetilla roja vamos a ir eliminando ese exceso de gases que muchas veces pues tiene un olor bastante desagradable e incluso podemos aliviar la hinchazón abdominal que no siempre se presenta después de la ingesta sino durante cualquier lapso del día y si bien pues ya destacamos los múltiples beneficios de la trompetilla roja para la salud digestiva hay que tener en mente que también es una planta de gran prestigio para tratar desórdenes nerviosos como lo es el trastorno obsesivo compulsivo en que la persona afectada por ese trastorno se caracteriza por tener una cantidad abrupta de pensamientos irracionales o tóxicos que incluso se convierten en una obsesión para ellos hasta el punto en que modifican su comportamiento incluso pueden llegar a convertirse en personas compulsivas que son incapaces de desarrollarse correctamente en la sociedad porque se ven afectadas por sus pensamientos y miedos ya generados a veces nos podemos percatar que una persona sufre de ese trastorno cuando tienen la necesidad de organizar objetos de forma muy específica y que además están bajo una ansiedad continuamente haciendo uso de la planta medicinal de la cual estamos hablando el día de hoy de la trompetilla roja podemos ayudar a que la persona con trastornos obsesivos compulsivos vaya bajando gradualmente sus niveles de angustia y vaya recuperando esa sensación de tranquilidad todo esto por sus propiedades ansiolíticas que posee la planta ya que además va a ayudar a todas esas personas que se exponen continuamente en su cuerpo por emociones negativas no olvidemos que las emociones realmente pueden afectar un órgano y sus funciones por ejemplo claro la tristeza es un ejemplo en que una persona que sufre de depresión disminuye rápidamente su sistema inmune es por eso que la trompetilla roja se usa para reconfortar a la persona con emociones inestables porque siempre va a terminar por ayudarles y recuperar plenitud en su vida para que sientan alegría nuevamente y no solo temporal sino que de forma duradera es una planta que podemos aprovechar para cuando exista un dolor bastante fuerte que no hayamos podido aliviar porque tiene propiedades antiinflamatorias y relajantes por lo que es muy útil por si pasamos la mayor parte del día de pie porque va a ayudar a que el músculo no se inflame en demasía además de que si el dolor es causado por un golpe también podemos aprovechar la trompetilla roja de forma externa y si es que la preparamos en té o infusión va a contrarrestar el dolor causado por fatiga que este se caracteriza por un dolor muscular y articular sin aparente explicación a pesar de que el cansancio no haya sido físico sino mental por lo que esta planta va a ayudar también a combatir al dolor de cabeza frecuente hasta el punto de llegar a eliminarlo o al menos volverlo esporádico la trompetilla roja se emplea para aquellas mujeres que durante la menstruación sufren de cólicos bastante fuertes digamos que presentan un dolor excesivo durante este periodo vamos a emplear esta planta para apoyar a las mujeres y que disminuya significativamente sus molestias ya que en muchas ocasiones este mismo dolor pues las limita en la comodidad en la que realizan sus actividades no lo pueden hacer de forma natural porque presentan molestias muy graves adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de las úlceras estamos platicando de los efectos beneficiosos que tiene la planta la trompetilla roja muy eficaz ya hay que tiene más propiedades hay que aprovecharla bastante es endémica de México no hay problema siempre está disponible siempre está a la mano tiene un uso tradicional desde hace cientos de años que se emplea para este propósito corregir de cuestiones incorrectas y también pues cicatrizar la úlcera cuando ya está sangrando muy importante para que de esta manera corrijamos rápido nuestra función digestiva que a veces ya tenemos tiempo que no está pues funcionando adecuadamente pero bueno llega el momento en que hay que atender porque ya vimos que puede haber consecuencia seria grave que siga digamos esa herida haciéndose más profunda hasta que el continuo digestivo pase a la región abdominal imagínese es una gran infección una septis que puede ser mortal hay que evitarlo porque sigo agradando el ácido hay que frenar ya todo eso estamos aquí atentos listos para elaborar sus fórmulas cervales miren para que la reciba pronto su fórmula nos hace falta que nos proporcione un correo a donde enviarla un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que se la haga llegar pronto y usted también pueda iniciar rápido su tratamiento bien también les aviso que este programa se va a repetir a las nueve de la noche pero por internet entonces vamos anotando la página www.radiolavosdelangeldetusalud.mx nuevamente www.radiolavosdelangeldetusalud.mx bien la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en otra página para que ahí usted sea disponible cuando usted necesite la fórmula acude visita la dirección en internet y usted puede visualizar disponer de la fórmula la página para que usted busque sus fórmulas www.radiolavosdelangeldetusalud.com.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.com.mx ahí puede usted ubicar la fórmula que necesite no solamente dar el día si no hay otras más puede incluso reenviar a un amigo que no tenga fórmula que usted considere que pudiera requerirla o bien puede usted adquirir para usted y los suyos las fórmulas cervales directamente a través de la página para que le llegue en tiempo breve hasta las puertas de su hogar hasta su domicilio si llega en tiempo breve conviene porque el envío no tiene costo el envío es gratis habrá que aprovechar también le recuerdo que seguimos comunicándonos a través de facebook a través de twitter para comunicarnos por facebook es el ángel de tu salud méxico para comunicarnos a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel bueno vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa ciudad de méxico calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación de metro Ixtapalapa teléfono para informes cincuenta y cinco cincuenta y seis treinta y dos noventa y dos cincuenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta y seis treinta y dos noventa y dos cincuenta y ocho la atención es de lunes al sábado centro de asesoría volaria en Xochimilco ciudad de méxico avenida morelos número ciento veintiocho local F avenida morelos número ciento veintiocho local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco a dos cuadras del mercado principal anotamos el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y uno noventa y cinco sesenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y uno noventa y cinco sesenta y ocho en circunvalación en la merced ciudad de méxico centro de asesoría volaria anillo de circunvalación número mil dieciséis interior dos anillo de circunvalación número mil dieciséis interior dos colonia merced valbuena cerca del metro estación merced anotamos el teléfono cincuenta y cinco veintiséis doce treinta y cuatro setenta y nueve cincuenta y cinco veintiséis doce treinta y cuatro setenta y nueve ahora en el catepec de reciente apertura ya en el catepec estado de méxico avenida insurgente número ocho en san cristóbal centro en el catepec el catepec demoró su estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal anotamos el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta sesenta y ocho cuarenta cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta sesenta y ocho cuarenta en la ciudad de méxico en la calle soledad también de reciente apertura cerca de la iglesia de la soledad calle soledad número ochenta y uno letra d merced centro entre avenida anillo de circunvalación y calle limón a media cuadra de la iglesia de la soledad el teléfono cincuenta y cinco noventa y uno treinta y cinco noventa y dos noventa y tres cincuenta y cinco noventa y uno treinta y cinco noventa y dos noventa y tres metro cercano candelaria ahora en zumpanco zumpango es estado de méxico en plaza juárez número cuarenta ahí es un banco plaza juárez número cuarenta primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purificación anotamos el teléfono cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis ahora en la ciudad de méxico centro cultural telmex tienda autorizada en la avenida cuauctemo número diecinueve locales cuarenta y cinco y cuarenta y seis colonia roma frente al área de alimentos el teléfono lo anotamos cincuenta y cinco cincuenta y dos cero siete setenta y seis cero siete cincuenta y cinco cincuenta y dos cero siete setenta y seis cero siete entre pueblo y guaymas centro cultural térmix a un lado de la estación del metro estación cuauctemo bien vamos a elaborar nuestra fórmula que está pues elaborada para atender úlceras sangrantes cuando hay hemorragia digestiva o sea un sangrado intestinal que le llamamos dolor o malestar como una sensación de ardor una sensación de algo corroyendo en el estómago en la región superior del abdomen se percibe un malestar justo debajo de las costillas vómitos con sangre esas muy oscuras el dolor puede irradiarse a la espalda el dolor tiene a empeorar justo después de las comidas se presenta saciedad precoz y vómitos después de comer eructaciones intolerancia a los alimentos grasos también bueno es la descripción de que es lo que va a combatir nuestra fórmula vamos anotando la fórmula garfio del diablo guachichila mollote pimienta de bejuco té verde hojas trompetilla roja nuevamente garfio del diablo guachichila mollote pimienta de bejuco té verde hojas trompetilla roja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso que cápsulas vamos anotando propóleo arcilla verde lecitina de soya té rojo nuevamente propóleo arcilla verde lecitina de soya té rojo estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento que va a ayudar con la fórmula o se puede tomar solo también para sistema inmune en este caso también para corregir el sistema digestivo si para que pues el tipo de úlceras vayan cerrando vayan cicatrizando hay que utilizar el lixi que contiene colágeno el lixi con colágeno la clave 1802 clave 1802 el lixi con colágeno se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día a levantarse un vasito dosificador antes de acostarse otro vasito dosificador esto es diariamente bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a elaborar las fórmulas que nos está solicitando la gente vía telefónica así que empezamos buenos días con quien hablo con la señora reina buenos días maestro rodrigo buenos días reina tus órdenes adelante te escucho gracias mire maestro yo a mis 75 años era una mujer muy activa sí pero me empezó a doler la espalda como mucho como si estuviera cansada mi espalda y luego se me quedaba un dolor a la mitad de la espalda entonces después sentí que un dolor en lo gordito de mi brazo que era del codo a la muñeca esa parte me dolía entonces me mandé a hacer una dentitometría ósea y me salí con osteoporosis lo cual me tiene muy preocupada porque ya tengo osteoporosis me puedo componer me puedo aliviar de la osteoporosis pues hay que mineralizar realmente lo que te falta son minerales en el hueso por eso está poroso una vez que tengamos los minerales en el hueso encontramos la solución que más tienes que me duelen las ingles de aquí a levantarme de cuando estoy sentada sentarme siento mucho mucha molestia como si tuvieran mis piernas muy adoloridas siento dolor ahí y luego este me siento cuando me siento me siento muy cansada que me siento con las piernas este en la silla malas yo también tengo desde hace mucho tiempo mis piernas este tienen nudos como como si fueran bolitas y se me está haciendo la parte de abajo por donde están mis tobillos también tengo manchas oscuras en mis manos y en mi cara y me están apareciendo mestinos no es como sino son mestinos en mis piernas uno en mis amor y uno acá por la pierna de arriba entonces tengo también carnosidad muy avanzada no duermo a veces se me va el sueño estoy nerviosa cuando tengo hambre soy muy este me da aprensiva tengo ansiedad manejo ansiedad baja baja pero a veces se me sube pero así estoy como hay que fortalecerte en general no solamente de los huesos sino en general hay que buscar que pues tengas más resistencia más fuerza te recuperes te vitalices bueno vamos a hacer la formulación entonces que vamos a ocupar lo siguiente utilizamos álamo negro carape guayacol también sangregado también la de california raíz de china quedó muy bien álamo negro carape guayacol sangregado también la de california raíz de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos vamos anotando utilizamos glucosamina pava también raíz de indio también utilizamos también alga afa bueno fue lo siguiente glucosamina pava raíz de indio alga afa alga afa así muy sencilla muy simple alga afa bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento y me gusta atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo mire este maria concepción gonzález vázquez mire este maria concepción adelante y el corazón lento si te escucho de cansancio mala circulación presión alta tienes la foma en los ojos cataratas tiene depresión y se preocupa por todo si que más 52 kilos mide unos 62 y tiene 74 años si bueno vamos a hacerle su fórmula entonces si vamos anotando que vamos a ocupar hierba del perro levadura de cerveza lican islándico mangle rojo pexto timbre bueno fue lo siguiente hierba del perro levadura de cerveza lican islándico mangle rojo pexto timbre reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento hay que tomarlo vamos a elegir sus cápsulas son las siguientes utilizamos té verde estandarizado aceite de linazo omega 3 y vitamina C frángula con trionina aceite de hígado de bacalao nuevamente té verde estandarizado aceite de linaza omega 3 y vitamina C frángula con trionina aceite de hígado de bacalao de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento bueno pues estamos platicando el día de hoy de una planta estamos ponderándola trompetilla roja bueno así es su flor de color rojo en forma de de trompeta de trompetilla ese es su nombre rojo encendido eso nos ayuda mucho porque de acuerdo a la teoría de las asignaturas estas plantas que son de color rojo encendido tienen el beneficio de aumentar los componentes sanguíneos cuando están perdiendo como en el caso de una anemia nos ayuda bastante porque crece en terrenos arcillosos o sea quiere decir que hay material mineral que requiere nuestro cuerpo y que la planta va a transformar para que una vez que nosotros consumamos la planta nos estemos beneficiando acopiando esas minerales que nos están haciendo falta entonces esta planta pues tiene ese gran propósito de enriquecer nuestra sangre cuando la estamos nosotros verdad debilitando un componente pues se refuerza bastante bien vimos que tiene muchos atributos sobre todo para gente que tiene pérdidas sanguíneas puede ser a través de hemorragias nasales a través de hemorragias vaginales bueno pues habrá que utilizar la planta para recuperar rápidamente componentes sanguíneos para que no haya anemia cansancio debilidad desvanecimiento mareo para que la persona se ponga nuevamente vigorizada ágil activa para eso utilizamos esta planta ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino muchas gracias por tu participación gracias maestro bien me despido con una frase de er nightingale dice así inevitablemente nos volvemos el fruto de nuestros pensamientos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud de tu salud Gracias por ver el video.